Antes de empezar os quiero recordar que lo más importante es jugar y seguir compartiendo esas vivencias con la familia, los amigos y con los niños que no conocieron los videojuegos y hace 20 o 30 años. Hay que jugar donde sea y como sea. Procuremos no crear necesidades en los demás y sobre todo no menospreciar a quien sea feliz jugando en otras condiciones, incluso cuando nosotros no las consideremos las más óptimas, porque una cosa es informar y otra muy distinta menospreciar. Gracias por visitar el canal. A mediados de los años 2000 muchos dimos el salto a las nuevas televisiones con paneles LCD. Sus asombrosas resoluciones y nitidez eran el no va más, pero al conectar sistemas antiguos como Mega Drive o Super Nintendo, a algunos nos llevamos una decepción. Se veían bastante peor que con la peor tele de tubo que aún tuviéramos por casa. Al recibir la minúscula imagen de 320 x 240 píxeles de una Mega Drive, por poner un ejemplo, una televisión Full HD debería multiplicar esa resolución varias veces hasta llenar la pantalla. Si se multiplica cada píxel por 5, esa imagen sobresaldría de la pantalla, pero si se multiplica cada píxel por 4, obtenemos 1280 x 960 píxeles y eso es insuficiente para ocupar toda la pantalla. Lo que nuestras teles hacen es rellenar el espacio sobrante estirando la imagen. Así, esos 320 x 240 píxeles iniciales, en lugar de multiplicarse por un número entero de manera uniforme, lo estarían haciendo 4,5 veces. Como físicamente no es posible que a cada píxel del juego le correspondan 4,5 píxeles de tu panel, ahí surgen los problemas, la pérdida de detalle, las imágenes borrosas, porque se están variando y mezclando píxeles para que encajen artificialmente en un espacio que no les corresponde. Dicho de otra manera, el algoritmo de tu televisión se está inventando la imagen final. A algunas personas esto nos causó un profundo malestar, no quisimos aceptarlo. Desde entonces no nos quedó más remedio que disponer de televisiones modernas para juegos actuales y conservar alguna televisión CRT para las consolas más antiguas. Y ese sería más o menos el resumen de nuestro drama personal. Si hay algún error o sabéis explicarlo de un modo más sencillo, dejad un comentario. Hoy en día disponemos de escaladores como OSSC y Retrotink que hacen un trabajo extraordinario escalando la resolución de nuestras viejas consolas en teles modernas. Pero la que os voy a presentar es una solución económica y no tiene nada que envidiar a esos dos titanes. Esto es un GBS con el firmware GBS Control de Rama, que recoge el testigo del trabajo iniciado por DukeLink, MyBook4, Ian Stedman y varios más. Es un proyecto open source alucinante para convertir una placa GBS 8200 bastante normalita en uno de los grandes escaladores del mercado. Posiblemente el mejor en cuanto a relación calidad-precio. Aunque ese factor depende directamente de tu habilidad con el soldador. Tampoco vendría nada mal una impresora 3D para imprimir una buena caja. Yo he diseñado la mía, aunque esta no es la versión final. Esto sería más bien mi caja de pruebas. El input lag es ultra reducido. Solamente medio fotograma en juegos a 240p y menos de un frame en juegos a 480i en los que debe trabajar más para, evidentemente, desentrelazar la imagen. Ni siquiera sé si tiene sentido estar hablando de input lag. Son niveles equiparables a lo que un CRT tardaría en dibujar un frame completo. Proporciona un escalado limpio y definido. En los clásicos 2D podemos distinguir uno a uno cada píxel en pantalla. No tiene la definición extrema del OSSC, pero aún así es una barbaridad. No sólo para jugar, también para capturar vídeos que reflejen fielmente cómo eran estos juegos. Aunque os tengo que advertir que el tema capturadoras es muy complicado, infernal. Las capturadoras son muy caprichosas con el tipo de señales que reciben. 0,1 hercios de más y te dirán que no entienden qué demonios les estás enviando. Para convertir a modo progresivo las señales entrelazadas, como los 480i, tan típicos de PlayStation 2, tenemos el clásico desentrelazado Bob y el novedoso, al menos para mí, Motion Adaptive. Esto me tiene maravillado. Nunca había visto los juegos de PlayStation 2 tan bien, y ahí incluyo mi antigua televisión, con un paso de imágenes tan suave y eliminando la mayor parte del parpadeo inherente a su resolución entrelazada. Pero si por alguna razón vemos algo que no nos gusta, si se forma algún artefacto extraño en la imagen, podemos volver al desentrelazado Bob en cualquier momento. En juegos que corran a 240p, GBS Control permite añadir scanlines. Son perfectas en cuanto a posicionamiento. Se ubican donde lo harían en una pantalla CRT, no se comen información. Pero tienen un pequeño defecto. Quedan más atenuadas con algunos colores sólidos, especialmente rojos y azules intensos. Quizá en un futuro puedan mejorarse. Pero si no se puede, no importa, porque ya tengo algo en mente. Seguidme en Instagram, porque todo lo que hago no llega a YouTube, ya que montar vídeos como este lleva bastantes días de trabajo. Pese a este defecto que os comento, las scanlines son espectaculares. Casi me caigo del asiento al ver Saturn por primera vez. Mirad, no sé cuál es la razón por la que os gustan o os disgustan. Tal vez para unos solo sea nostalgia. Otros no sepan realmente qué hacen esas líneas ahí. Tal vez otros solo las quieran porque se acostumbraron a ellas o porque alguien les dijo que es así como debe ser. A mí todo eso me da igual. No estoy aquí para juzgar cómo jugáis. Solo puedo decir que yo las adoro. Tal como mi cerebro las percibe le otorgan vida, presencia y una fuerza descomunal a todo el arte 2D. La separación entre líneas consigue que cada píxel resalte todavía más entre el resto y dotan al conjunto de un punto extra de definición. Pasamos a una característica estrella del GPS control. Los cambios de resolución sin cortes en la señal. Los catálogos de Saturn y PlayStation están repletos de títulos que usan una resolución de 240p para mostrar el gameplay y saltan a 480i para las pantallas estáticas, opciones y menús. Y no olvidemos Resident Evil 2 en Nintendo 64 que jugado con Expansion Pack, su resolución es dinámica. Os muestro Dieter Alive de Saturn como ejemplo. Una salvajada de conversión de la que en pocos días publicaré análisis en Saturn Shrine. En este título la resolución cambia al terminar o iniciar cada combate. Si debido a uno de esos cambios de resolución la pantalla perdiera la señal y no la recuperase a tiempo, el combate podría empezar antes de que volviéramos a ver imagen en pantalla. Además, si estamos capturando o transmitiendo en directo ese tipo de cortes podrían detener la grabación. Mis capturadoras se detienen cuando detectan un cambio en la señal. Siempre tengo que estar pendiente de ellas, pero con el GBS los cortes han desaparecido. Como veis, combate tras combate. Mi tele no se ha enterado de los cambios de resolución que hubo y os aseguro que ha habido unos cuantos. Por cierto, el GBS no dispone de mando a distancia, pero incorpora un módulo wifi para controlar todas las funciones desde el navegador. Se puede manejar desde un móvil, una tablet o un ordenador. Es muy cómodo. Podemos mover y escalar la pantalla, cambiar de resolución, configurar scanlines y manipular algunos parámetros avanzados. Para montar esta maravilla, lo primero que debes hacer es suscribirte y activar la campanita. Y si comentas, aunque solo sea para saludar, eso siempre llega al corazón y no se olvida. Necesitamos un GBS 8200. El modelo 8220 también serviría, pero yo solo he trabajado en el 8200 con botones negros. Voy a dejar enlaces a todo lo que se pueda comprar en Amazon. Y si compráis usándolos, apoyáis el resurgir de este canal. 4 condensadores SMD de 10 microfaradios y tamaño 0805. Son muy importantes porque actuarán mejorando el filtro de alimentación, reduciendo interferencias en la imagen. Las pinzas serán esenciales para manejarlos. Son minúsculos. Un condensador electrolítico de 22 microfaradios y al menos 6 voltios para corregir las oscilaciones de un regulador que anda por ahí un poco loco con el condensador que trae de serie. Pero según la documentación, esto sería opcional. Yo al final no lo he colocado. Generador de reloj SI5351. Con este complemento, cada sistema se reproducirá a la frecuencia adecuada porque ni las consolas PAL funcionaban a 50 Hz exactos, ni las consolas NTSC lo hacían exactamente a 60. No es imprescindible para que todo funcione, pero yo lo he instalado. Lo considero muy recomendable. Esto es un SP8266, un microcontrolador que además incorpora módulo Wi-Fi. Lo programaremos con el firmware de RAM. Y esto es una clavija SCART, pero quien solo esté interesado en la entrada por videocomponentes, se lo puede ahorrar. Menos trabajo para él o para ella. Si instaláis el conector, esto os interesa. Es un LM1881. Este chip recibe la señal de videocompuesto, la filtra y obtenemos una señal C-Sync más compatible con el escalador. Al LM1881 le acompañarán, tal como veis en el esquema, dos condensadores cerámicos de 100 nF, una resistencia de 470 ohms, también podría ser de 680 y otra resistencia de 75. Si además de VGA queremos HDMI, basta un adaptador como este. Y muy importante, no debemos alimentar el GBS con más de 5 voltios. Eso dañaría los nuevos componentes que vamos a instalar. Recordad, 5 voltios y 2 o 3 amperios. Eso es suficiente. Para programar el SP8266 hay que compilar el firmware y deberíais seguir mis pasos o será desastroso. Debéis descargar y instalar Arduino IDE. También descargar el firmware de RAM, descomprimirlo y eliminar la palabra master de su nombre. Son necesarias estas tres librerías. Se descargan, se descomprimen y se guardan en la carpeta Documentos Arduino Libraries. Cuando las tengáis colocadas en su sitio, ejecutad Arduino y acudid al menú de ajustes o preferencias. Y en Additional Boards Manager URLs, copiad esta dirección. Vamos a Tools, Board, Boards Manager, buscamos SP8266 e instalamos la versión 2.6.3. No instaléis la más nueva. Instalad esta. Seleccionad todo lo que yo elija. Herramientas, Board, SP8266, LoLin Demos D1 R2 Mini, frecuencia de CPU 160 MHz, tamaño de la memoria flash 4 MB, FS1 OTA 1019 y en IW-IP, V2 Lower Memory. Es el momento de conectar el SP8266 y se hace con un cable USB al PC. Si necesitáis driver, mirad en la descripción. En Port, seleccionad vuestra placa recién conectada. Abrid el firmware de rama con un doble clic en el archivo gbscontrol.ino. Tocad en Upload y se compilará y después se enviará automáticamente a la placa. Vamos a eliminar los potenciómetros de las señales RGB. Ya no es necesario ajustarlos a mano porque de eso se encarga el firmware. Además, la imagen será un poco más luminosa al quitarlos de en medio, ya que ofrecen una pequeña resistencia si siguen puestos. Con una herramienta como esta debería ser bastante sencillo succionar el estaño, pero no lo es porque el estaño de esta placa es de muy mala calidad. Tal vez sería mejor cortarlos con unos pequeños alicates. Después de retirarlos hay que hacer tres puentes. Siempre el agujerito de la izquierda con el agujerito de arriba. Os podéis valer de algún cable o alambre. Cerca de la toma de alimentación encontramos este condensador C11. Me lo llevo por delante con el soldador y si se forma un puente lo soluciono después. No pasa nada. Según la documentación no sería necesario sustituirlo, pero podéis conectar ahí el condensador de 22 microfaradios y 6 voltios que mostré antes. Fue muy difícil grabar las siguientes tomas con el móvil estorbando en la mesa. Solamente pude grabar dos, pero creo que serán suficiente para que veáis en qué consiste esto. Hay que localizar los condensadores C23, C41, C42 y C48. Se encuentran alrededor del chip escalador, el del disipador. Encima de cada uno de ellos hay que soldar un condensador SMD de 10 microfaradios. Si lo preferís, en lugar de soldar sobre el condensador C41, podríais hacerlo sobre el C43. Un pequeño truco que ayuda mucho es añadir un poco de estaño a ambos lados del condensador original. Apoyar y sujetar firmemente con las pinzas el nuevo condensador y desplazar el soldador con un poco de pestaño en la punta, de abajo a arriba. Hay que hacerlo sin miedo, pero sin recrearnos demasiado para no arrancar de la placa el condensador inferior. Nunca había hecho algo así y no me ha quedado muy bonito, pero sí funcional, así que me doy por satisfecho. Yo hubiera preferido no tener esta hilera de conexiones soldada, pero llegó así y no tenía ganas de quitarla. Dobleo corte todos los pines del lado derecho, menos los dos en los que pone G y lo soldé directamente a los GND de la placa, ya que curiosamente coinciden. Recomendaría soldar por la cara de arriba, así será mucho más fácil después, pero ya está hecho y así se ha quedado. El punto SCL de la placa principal se une al pin D1 del ESP8266 y el punto SDA se une al pin D2. La alimentación la obtengo del lado derecho de este regulador de voltaje. Ese cable va conectado al pin llamado VIN y queda esta última patita que no he contado cuál es exactamente su posición, su número, pero se ve claramente que es la segunda por la izquierda. Y se conecta al punto D6. Este último cable sería mucho más corto si hubiera soltado el módulo wifi encima de la placa. Pero bueno, no pasa nada, esto no influye en su funcionamiento. El generador de reloj o de señal lo coloco sobre el disipador siguiendo el consejo de Voltar, aislarlo con cinta Kapton por la parte inferior y adherirlo con pegamento fundido. Es completamente seguro, la cinta Kapton resiste más de 200 grados. Voy a enseñar este pin, que es el más complicado de lo que queda. Este cable, os aconsejo que lo hagáis más corto que yo, que coloquéis el generador de reloj un poco más a la izquierda. En este punto estaba agotado de pelear con mi móvil, de colocarlo aquí y allá. Unas veces se me caía, otras lo tiraba yo sin querer. Así que no tengo muchas imágenes. Espero que se entienda. Si vais a utilizar únicamente la entrada de componentes, vuestro escalador ya estaría terminado. Pero si queréis euroconector, esto es lo que yo hice. El pin 15 al pin R del escalador. El pin 11 al pin G. El pin 7 al R. El pin 21 a GND. Y ahora, para extraer el audio y poder enviarlo más tarde al HDMI, hice algo tan sencillo como añadir dos clavijas RCA. El pin 2 es el audio derecho y el pin 6 es el audio izquierdo. Del pin 4, que es el GND compartido para ambos canales de audio, sale un cable que une el exterior de ambos conectores RCA. Y para finalizar con el sonido, 1. El GND del audio con el GND principal. Seguimos. El pin 20, que es el vídeo compuesto, debería ir al pin S, que es por donde el escalador obtiene la señal de sincronía. Pero como el escalador reconoce mucho mejor la señal de sincronización, si ya la hemos separado del vídeo, en lugar de conectar el pin 20 directamente, yo os recomiendo ese circuito que encontré en el foro Shmobs. Su autor es el usuario Piletim. Este LM1881 recibe la señal de vídeo compuesto por el pin 2, pasando primero por un condensador de 100 nF. Y por el pin 1, nos proporciona un pulso de sincronía perfectamente visible, que atraviesa una resistencia de 470 ohms, también podría ser de 680, para que los niveles de esa señal sean seguros. Y entonces sí, ya la podamos llevar al pin S del escalador. Para alimentar este LM1881, podéis usar este conector que proporciona 5 voltios, cable negativo a GND y el positivo al pin 8. No olvidéis el resto de resistencias ni condensadores. Según los usuarios del foro Shmobs, también podría alimentarse con 3,3 voltios, pero yo no lo he probado. Montar este circuito lleva un buen rato, pero es muy recomendable. Si no lo instaláis, añadid una resistencia de 75 o 100 ohms entre GND y SYNC. El GBS dispone de una clavija D sub 15, podemos conectarlo directamente a un monitor VGA, pero sé que a casi todos os interesa mucho más el HDMI. Hay multitud de modelos y cuesta acertar un poco con el adaptador. Este me ha funcionado perfectamente. Para alimentarlo, viene un cable USB que podéis usar con un cargador de móvil. Pero en el GBS que he montado para mí y para mis amigos, he querido ahorrarles inconveniente y tanto la placa del escalador como el adaptador están modificados. Así que el adaptador recibe 5 voltios en cuanto lo encajo. Por esa razón, en mis vídeos e imágenes no veréis nunca ningún segundo cable de alimentación ni tampoco una segunda fuente. Pero si construís el vuestro, recordad que si no alimentáis el adaptador, no funciona. Los RCA que coloqué para extraer el audio del oro conector me dan varias soluciones para el sonido. Podemos conectarlos a un equipo de música con buenos altavoces que acepte este tipo de conexiones, o usar un adaptador de RCA a Jack para inyectar el sonido en el HDMI que irá a la tele. Estos RCA son de salida no sirven para nada más. Y el RCA amarillo está ahí de adorno. Esto es mi unidad de pruebas. El GBS no acepta videocompuesto. Componentes sí, pero no videocompuesto. No os confundáis. Si monto un GBS para otra persona, ese RCA amarillo no estará. Bueno, va llegando el momento de despedirme. ¿Qué os puedo contar como conclusiones finales? Veamos. Estaba tan impresionado al usarlo por primera vez que llegué a comentar en privado que solo lo podía comparar con hardware real. Hasta que segundos después reaccioné y dije, bueno, es que esto es hardware real. Es mi Saturn de siempre, mis juegos de siempre, funcionando como siempre. Claro, es otra tecnología. Tiene que haber alguna diferencia en la composición de la imagen, pero como ya la había también en los años 90 de una televisión a otra. Lo que os quiero decir es que esto no es conformarse, como a veces leo de forma despectiva. Esto no es conformarse a falta de un CRT. Tengo dos en casa. Eso también es jugar a la máxima calidad. Los juegos se ven como deben. Es una opción real para disfrutar al máximo. Yo en realidad solo quería un buen escalador para capturar buenos vídeos y resucitar el canal, pero lo que he vivido estos días me ha pillado por sorpresa. Durante unos 15 años he defendido que cualquier tele antigua era mejor para el retro que cualquier tele moderna. Pero las tornas han cambiado. cualquier tele antigua no es mejor. Cualquiera no. Ahora mismo me gusta mucho más jugar a Saturn en un monitor LCD con el escalador que en la tele detuvo, que solía usar hasta hace dos días para analizar los juegos del canal. Jamás pensé que yo pudiera decir esto. Montar uno de estos escaladores puede costar de 45 a 70 euros según donde adquieras los componentes. Los precios han subido bastante y oscilan mucho desde el inicio de la pandemia, pero en el peor de los casos, seguiría siendo un precio demoledor para un aparato tan bueno. Si os interesa una unidad ya montada, podéis contactar conmigo, pero os pido paciencia y comprensión. Haré lo que pueda. Es un proyecto muy bonito que he querido compartir con vosotros, pero también es un hobby y quiero que siga siendo así, ya que consume bastante tiempo y esfuerzo. No puedo dedicarle todo mi tiempo a esto. Ahora sí, me despido y solo os digo una cosa más. Si tenéis una buena pantalla CRT, disfrutadla al máximo, porque una cosa no invalida la otra. Jugad donde queráis, pero no dejéis de jugar y de compartir. Hasta la próxima.